Leonardo Daniel Reaparece nuevamente en la pantalla chica en esta ocasión para darnos unos detalles completamente impresionantes de cómo está avanzando su salud. Quédate con nosotros el día de hoy aquí en Famous Klaus A porque te traemos pues una exclusiva de cómo tiene que dormir luego de haber atravesado por una tan difícil situación. Amigos la salud de Leonardo Daniel fue una intriga completamente grande para todos sus fanáticos por un gran periodo de tiempo habían demasiadas cosas que quedaban como sueltas al final nadie salía y decía concretamente pues qué era lo que estaba sucediendo con nuestro queridísimo actor incluso pues lo único que teníamos al tanto era que había ingresado a terapia intensiva pero no nos habían puesto al tanto de cuál era su diagnóstico y si por supuesto pues estaba reaccionando al tratamiento. El día de hoy después de más de tres meses de haberse contagiado se encuentra en su casa y nos comenta pues que lo que él vivió no se lo desearía ni a las personas quienes no son sus amigos. A nadie en el universo le puede desear que pase por lo que yo pasé y no pase por lo peor. Amigos Leonardo Daniel realmente pues atravesó momentos bastante difíciles de su salud de hecho pues él habría salido positivo para la afección respiratoria el pasado mes de noviembre de 2020. De hecho pues él trató de vivir toda esta enfermedad desde casa pero llegó un punto en el cual no pudo continuar resistiendo y pues el hecho de no tener suficiente oxigenación lo mandó directo a emergencia. De hecho en el momento que él ingresa al hospital pues los doctores hablan con sus familiares y le dicen que si hubiesen tardado cinco minutos más Leonardo Daniel no se salva. Él estuvo en terapia intensiva por muchísimos días al punto de que un 60% de sus pulmones se desgastaron y él nos comenta cómo fue que sucedió esto. Me dio neumonía la neumonía afectó pues más del 60% de mis pulmones. Así como lo acaban de escuchar de la boca del propio Leonardo Daniel pues realmente se las vio color de hormigas en más de una oportunidad sin embargo ahorita sigue sufriendo los estragos de esa enfermedad y la coronita que realmente no termina de abandonarnos por completo y pues la cosa sigue bastante complicada para Leonardo Daniel porque ahora vive pues básicamente conectados a unos tubitos súper delgaditos los cuales pues le dan oxígeno para que él pueda disfrutar de la vida. Esto es mi oxígeno, tengo que tenerlo a un lado, tengo que usar, duermo con oxígeno. A pesar de que Leonardo Daniel está viviendo pues un momento que realmente está sacando grandes de sus fortalezas para tratar de aferrarse a la vida pues se le ve bastante repuesto. Recordemos que la situación para él no fue nada fácil. Él ingresaría el 3 de noviembre a un hospital en México y meses después fue dado de alta sin embargo hasta el día de hoy 8 de enero pues lamentablemente continúa atados a estas maquinitas. Leonardo Daniel se siente realmente muy feliz de haber superado pues con éxito entre comillas de no haber perdido la vida durante todo este periodo de tiempo como lo han hecho otras personas lamentablemente y pues él invita a todos sus fanáticos y a todas las personas quienes lo estén viendo que por favor se cuiden. Esto realmente no es un juego y para él realmente representó pues un sueño super feo de esos que nos despiertan con el corazón acelerado. Leonardo aprovecho para decirle al mundo cómo utilizar una mascarilla y por supuesto cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de nuestros familiares. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Una de las cosas que también nos contó Leonardo Daniel fue que por éxito pues todos los tratamientos que le fueron colocando mientras él estaba en terapia intensiva pues fueron funcionando poco a poco sin embargo pues tienen lagunas completamente grandes en su mente ya que a raíz de que perdía la conciencia en muchas ocasiones por el oxígeno pues no puede recordar ciertos detalles nos vemos en una próxima oportunidad de famous close up así que no te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rojo recuerden cuidarse mucho siempre pues si tienen algún tip de cómo hacerlo me encantaría leerlos aquí abajo nos vemos en la próxima